Enrique Ponce y Ana Soria R.E.A.P.A.R.E.C.E.N.E. En una de las fechas más importantes para el torero. Después de varios meses de puro revuelo mediático, Enrique Ponce disfruta de un presente de mucha tranquilidad en Almería. Junto a su joven novia, Ana Soria, el diestro valenciano recibió sus 50 años con discreción, reserva, y varios proyectos en mente. El pasado 8 de diciembre, Enrique Ponce daba comienzo a su medio siglo de vida luego de atravesar un giro de 180 grados en los últimos meses, que no solo le costó el divorcio con Paloma Cuevas, sino que también lo envolvió en un lío mediático tan fuerte, que se vio obligado a dejar las redes sociales para comenzar a tener un poco de calma. Instalado en Almería, tierra natal de Ana Soria, el torero demuestra que está dispuesto a dedicarle sus días a su joven pareja. Ambos tienen un perfil tan reservado que no dejaron escapar ni una fotografía del festejo por el aniversario de Ponce que fue puramente íntimo. Ana entiende que, luego de todo lo que pasó con su divorcio, su novio necesita llevar una vida con perfil bajo. A pesar de su incipiente carrera como influencer, ella también desapareció de sus redes sociales para apoyar a Ponce y dedica su tiempo a sus estudios para convertirse en abogada. La relación de Ana Soria con las hijas del torero, Paloma y Bianca, es inexistente, y uno de los propósitos de Ponce para estas Navidades es lograr un acercamiento entre ellas. Un objetivo que hasta ahora parece difícil, porque, aparentemente, fueron ellas quienes le pidieron que dejara de subir fotos melosas con Ana en Instagram. Recientemente, se supo que Enrique Ponce creó Oye Flaco, una empresa destinada a cumplir su sueño de ser cantante y con la que intentará meterse de lleno a la realización de espectáculos, galas o actuaciones artísticas. Este proyecto se suma a su gran regreso al toreo, previsto para el 2022. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.